¿Qué es lo que se ha preparado en los amistosos? Concretar algo histórico para lo que es la historia de Rentista y bueno, si se puede ayudar al equipo a hacer un gol, siempre está muy bueno. Y la verdad es un sueño hecho, en realidad no conocía el complejo, la verdad que el grupo me está tratando muy bien, hay un grupo muy lindo y bueno, ahora seguir preparando cosas para el sudamericano y esperar. Bueno, en tema ataque todavía nos da la libertad porque no venimos trabajando mucho esas cosas y me siento bien jugando por afuera, puedo jugar por izquierda o por derecha, voy a jugar de punta también, con esa libertad de hacer lo que uno sabe. Ahí la asistencia de Facum Milán me dejó el arco solo y bueno, había que definirlo y salió eso.